¡Aplausos! 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 El salar, al ambiente mineral, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irá, la paz renuncirá, son vasos ya, vamos a volver a ir. De pie cantar, de dueño a matrimar, y llorar y poner la verdad, de acero sol, ambiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La 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 Gracias.